Tal y bien desde el CNC Valle de Uparra les presento los hechos más importantes que han ocurrido en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de hoy martes 11 de mayo. Y recuerden que hoy el toque de queda inicia a partir de las 8 de la noche y se extenderá hasta el miércoles a las 5 de la mañana. Y además salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 9-0-1. Hay luto en el periodismo cesarense. Fallece en las últimas horas el comunicador, locutor, presentador, escritor y además docente William Rosado. Sus amigos lo recuerdan de gran manera. Despedimos hoy a un colega, un amigo, un hermano, otro más en la lista de los que el COVID se ha llevado. Pero William Rosado, ese profesional de las comunicaciones, locutor, escritor, repentista como era él, seguirá con nosotros. Un homenaje permanente. Rendiremos todos a William Rosado. Además de locutor, periodista, docente, tutor de la UNAD, escritor, el mundo de Calixto. Y tenía listo para publicar unas historias en décimas, historias de Valledupar. Experto, escritor de crónicas vallenatas. William, buen compositor. Le grabaron varias canciones del género de música vallenata. Entre ellas, La Pulla del Modernismo. William Rosado integraba el Club Bololó, creado por un grupo de periodistas de la ciudad, quienes se congregaban aquí, en este lugar, para contar anécdotas y aconteceres del diario Vivir. Aquí hacía reír a uno con los compañeros, siempre a veces le sacaba la checa a uno, como dice, pero bueno, pura mamadera de gallo, pero William, ¿para qué? Creo que nos deja una marca, pero también nos deja un legado importante y es seguir sus pasos. Con ética, con profesionalismo, con responsabilidad, con entrega y pasión por este arte, por esta profesión, como siempre nos lo enseñó el maestro William Rosado Rincones. Una mujer identificada como Sori Contreras, de 34 años de edad, falleció luego de recibir una descarga eléctrica en el municipio de Aguachica, al sur del departamento del Cesar. A pesar de que esta mujer inicialmente fue trasladada hacia el hospital José David Padilla Villafañe, de esa región, llegó sin signos vitales. El nadador Fraile John, quien está haciendo un importante recorrido, desde Neiva hasta Barranquilla, por el río Magdalena, en contra del fracking, y por la conservación de la cuenca del río, llegó al corregimiento de Puerto Boca, jurisdicción de Tamalameque Cesar. En el corregimiento de Valencia de Jesús, tierra que lo vio nacer, fue despedido con canciones de Galisto Ochoa, William Francisco Rosado Rincones, Descanse en Paz. ¡Gracias!